¿Qué es lo que más salida tiene hoy? ¿Lidera el mercado en su momento? ¿Fueron los ponis, las barbies? ¿Hay algo que lidera o está repartida? Televisión. El artículo de televisión no tiene un... Sí, está... La barbie poco porque, viste, no está entrando mucho al país, entra muy poca mercadería de Mattel, pero en sí todo lo que tiene tele, D-Toys, cosas de Hasbro, pero tele, viste, mucho de tele. ¿El tema de personajes? Ah, obvio. Hombre Araña siempre, pero los Avengers, pero están todos, viste, por el tema de las películas, mucho de las películas, la película de Dinosaurio que se estrenó el otro día. El tema Transformer va a ser furor, eso es lo que me estuvieron diciendo. Acá no vi mucho, pero se va a mover eso. ¿Y el tema de juegos de mesa todavía tiene salida los juegos de mesa, los juegos didácticos? Siempre, todo el año. En eso yo trato de que haya un stock grande, porque para los colegios, para los jardines, para las familias, adultos, puzles, rompecabezas, yo trato de traer hasta 6.000 piezas, más no nos extendemos. Pero se trae un surtido, eso es para el adulto, o sea, en juegos hay montones, viste, muchas marcas nacionales, mucho nacional en juegos de mesa son nacionales. Sí, sí piensan que la nacional, como es Duravit, viste, que es marca, que es fuerte, el artículo es fuerte, las marcas nacionales son muy buenas, está la buena y la media, pero son muy buenas marcas, uno hace hincapié en eso, aparte son cosas grandes, que no podés entrar al país, como las cocinas, los camiones, entonces siempre se fabrica acá. Lo importado son los de pila, todo lo que tiene mecanismo electrónico, pero sale todo, o sea, es un surtido, es muy raro la mercadería que vaya, y mucha televisión, como te digo, el chico pide lo que ve en la tele, siempre. Nosotros compramos en octubre, para que te den una idea, y con esa lista llegamos a navidad, que ahora empecemos a reponer y vengan con otros precios, pero nosotros respetamos el precio que compramos. Si tuvo una modificación el precio, no lo hacemos, o sea, respetamos al cliente y tratamos de conservar el precio lo más que podemos. Las firmas sí, ya empezaron a aumentarlas, o sea, estamos hablando de octubre, ¿no? Y pasó todo lo que es las votaciones, el nuevo presidente, pero ya hubo unos aumentos en marcas, que me voy a dar cuenta ahora cuando me vengan a vender. Sí, más de la mitad es tarjeta, planes, seis, no doce, porque a nosotros no nos corresponde, como juguetería que vendemos nacional, no nos corresponde vender en doce cuotas. Pero sí, hasta seis cuotas, tenía muchos planes, que ahora ya se cortaron, pero hasta tres cuotas, también, viste, que seguimos todo el año. Y la bonificación de contado efectivo, que eso lo agarra mucha gente, agarra eso, porque es bastante, un 10% en la mercadería nuestra, es mucho, así que sí, se tarjetea bastante. ¡Gracias!